¡Muchas gracias! 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 Yo, por ejemplo, Sergio y aquí nadie lo hemos dicho, eh? O sea, yo lo primero que he dicho que podrías haber presumido mucho de físico sin poner comparaciones ni hacer cosas de esas. Es lo que yo he dicho, ¿vale? ¡Sí, vale! Es lo que tengo. ¡Tienes razón! Lo podría haber hecho de otra forma, sí. Mi mujer me dijo, Joder, tío, pero ten en cuenta que también Hay que entender también Las declaraciones dentro del contexto en el que estaba Que es que, ostras Que yo tengo mis limitaciones y que tengo Mis miedos, tío, aunque tú puedas decir No, te va muy bien, tal, no, yo tengo como Yo soy un ser humano como tú cualquiera, tengo mis miedos Tengo mis limitaciones y yo siempre he pensado Pues que no, que no iba Que no iba a aspirar a nada dentro del culturismo Y decía, joder, un tío tan alto como yo, pues me tendría que Dedicar al balón mano, sí, bueno, tal Al bolivar, un tío así alto, fuertecito, tal Pero, ostras, de repente me veo que te vuelvo A decir que obtengo el carnet profesional Y que me veo compitiendo en la liga profesional Tío, y que me voy Fíjate hasta qué punto soy paleto Que en Praga Había un meet and greet ¿Vale? En Praga había un meet and greet Que eso Para la gente que no lo sepa es que se da la opción A la gente, ¿no? De entrar a una sala y tener Contacto con los culturistas profesionales, pedirles una Foto, ¿no? Estar ahí con ellos, ¿no? ¿Verdad? Sabéis lo que es eso, ¿no? Pues fíjate que en Praga Yo me quedé en la puerta de meet and greet Viendo cómo entraba, cómo entraba Regan Grimes Cómo entraba, yo qué sé Cómo entraba varios culturistas Pues a los que siempre he admirado Este es más joven, ¿no? Pero había otros No me acuerdo cómo eran, que fueron allí a Praga Y yo me quedé en la puerta Como un espectador más Y le dije a los porteros que estaban allí Y le dije, ostras, digo, ¿puedo entrar de aquí? Digo, que yo soy Que yo sí también Y me decían, yo qué sé, pues claro Y el estudio estaba ahí recalcando la pasta Para la gente que quería entrar A hacerse las fotillos con la gente Y yo me metí ahí, tío Y vi Y de primeras incluso hasta me quedé De pie Mirando a todos los atletas A los que yo admiraba Hasta que ya me di cuenta Que coño, que había una silla ahí Reservada para mí, tío Y eso es un sueño Y decir, hostia Es que me estoy sentando aquí Junto a la gente Que yo admiro Y he admirado Entonces es un sueño Luis, tú fíjate Tú fíjate Que nos estás dando la razón Te voy a resumir Lo que yo he dicho de ti Y me estás dando la razón Tienes cuerpo Para estar ahí Y triunfar Lo que no te has comportado Como un profesional Y eso es lo que yo te digo O sea Tienes cuerpo de profesional Pero tu actitud No ha sido de profesional Me estás dando la razón Tú tienes tu sitio ahí Puedes estar ahí Y no te hacen falta Ciertas mierdas, Luis Pues mira A lo mejor es que ni siquiera Ni yo mismo me lo creía Porque ya te digo Porque yo estuve de pie Hasta que ya me di cuenta Que un sitio de esos Era para mí Y me senté ahí ¿Y qué pasó? Pasó que Que la gente me ponía El culo en la cara Porque tenía enfrente A Rigan Grimes Y querían ver a Rigan Grimes Y hacerme fotos Con Rigan Grimes Y me decían Bueno, me están poniendo Aquí el culo en la cara Aquí nadie viene a verme a mí Pero estoy aquí ¿Vale? Entonces, bueno Tenéis que entender Que yo dentro de mis limitaciones De mis miedos De decir Yo no valgo para esto De repente me veo En un meet and greet A la misma altura Que gente a la que han mirado Sentado ahí Con los mejores del mundo Y decir Hostia, que soy uno más Y decirle a mi mujer Que estoy aquí Cariño, que lo hemos conseguido Que estoy aquí Como uno más Comiéndome el tupper Evidentemente Aquí nadie va a venir A pedirme fotos Ni a pedirme autógrafo Me están poniendo el culo Para ver A los de verdad Importantes Pero estoy aquí Entonces Dentro de todo ese éstasis De decir Ostra, tío Que me estoy viendo Dentro de los mejores Joder, que estoy competiendo Joder, que estoy a la altura De españoles A los que yo he admirado Al resto de las letras españoles Les admiro Porque todos los que han ido Entrando antes que yo Para mí son dignos De la miración Entonces Me estoy viendo ahí con ellos Y ostras Y qué poso Y qué cual Entonces Dije Vamos a ver Pero yo me veía Que quedaba sexto Séptimo Octavo Ostras ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para mejorar Para ganar Y ahora mismo 30 segundos sin cierro 30 segundos sin cierro ¿Qué puedo hacer yo Para mejorar Dentro de este De este Éstasis de verme Que estoy en la Liga Profesional Compitiendo a un nivel Muy bueno ¿Qué puedo hacer para mejorar? Pues venga Voy a decir Que soy mejor que este Que soy mejor que el otro Y bueno Y al final Ese éstasis Me hizo decir cosas Que no están bien Porque al final Para ponerte en valor a ti Estás diciendo cosas negativas De otros Y eso nunca se debería hacer Entonces bueno Pues sí Pues oye Evidentemente No me puedo sentir muy orgulloso De haber dicho eso Porque no es mi forma de ser Pero bueno Estaba dentro de ese éstasis Y de decir Tío Tienes que aspirar muy alto Y porque si no Tienes 39 años ya Tío Es ahora o nunca Así que di que vas a ser Mejor que el mejor Y ya está Una pregunta muy breve Y ahora que te pregunte Sergio Cuando tú has cogido Relacional con esto Cuando tú has cogido El carnet pro Que te vistes pro Que dijiste Hostia Ahora soy pro y tal ¿Tú crees Que gestionaste bien el paso? O quizás No supiste gestionarlo Porque esto pasa muchas veces Que alguien se convierte en pro Y no sabe gestionar bien Lo que le viene Lo que esto ¿Crees que a lo mejor Te pasó algo así? O tú Has sido muy consciente En todo momento De decir No, no Yo es que esto es lo que quiero Esto lo hago Y esto está súper meditado Vamos a ver Claro Es que te encuentras Con que de repente Tienes el carnet profesional Y dices Bueno, venga Pues Jolín Parece ser que valgo para esto Voy a intentar prepararme Pero te puedo decir Con mis mismos miedos Con mis mismas limitaciones Que me digo Cecilia diciéndome Pero anda ¿Tú a dónde vas a ir? Con ese fit que eres demasiado alto Con las timidez muy largas No te vas a rellenar Pero aún así Sigo trabajando Porque es mi pasión Porque realmente Llevo 20 años haciendo esto Y como a vosotros Pues llegó un momento Que nos tocó Esto de las pesas En nuestra mente Y ahí dijimos Pues esto es lo que quiero Para mi vida Y ya está Y al final Generas un entramado En torno a tu vida Que te hace Pues poder dedicarte A esto en cuerpo y alma Y claro que sí Dije Venga pues Vamos a ver Si soy competitivo Comencé a competir Dentro de la liga profesional El año pasado Y te voy a decir lo mismo Y me vi al mismo nivel Que atletas españoles A los que yo había admirado Y dentro de los 10 mejores En campeonatos En los que iban 20 25 tíos Por jugar Quinto Sexto Sétimo Pues tío Pues eso es Tenéis que entender Que eso es un éxtasis Para mí De decir Hostia tío Me cago en la puta ¿Dónde estoy? Que los chicos Madre mía Sin creerlo Lo estoy consiguiendo Luis ¿Qué más necesitas? Que los jueces Te están puntuando Que la gente Te está valorando Tu físico ¿Qué más quieres Que te digan? Confía en ti Y ya está Y dije Venga pues Vamos a liarla Dentro de ese éxtasis De estar embriagado Por Por conseguir Lo que Habías pensado Que jamás ibas a conseguir YouTube Vale ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? ¡Gracias!